Yo cuando era pequeño la gente veía raíces, la gente veía fold-up, la gente veía arriba o debajo, la gente veía retorno a raíces y eran series inglesas de calidad y los elementos dramáticos a la hora de escribir eran exactamente lo mismo que ahora. Es que el espectador de televisión, yo creo que es algo además que se fomenta desde reuniones de comunicación que siempre tiene una gran dependencia de lo nuevo, vive una especie de resepteo mental. Pero yo que soy 10-1, pues me acuerdo. Entonces, yo tengo la sensación de que evidentemente hay países donde de pronto se ha empezado a hacer a lo mejor buena televisión y entonces no se hacía. Pero es que incluso en España, es que las series que se hacían cuando yo era chiquitajo, pues eran series que estaban bastante bien para los medios que se tenían en la época y eran series, incluso Curro Jiménez, con cierta ambición dramática. Entonces, no sé, yo este reseteo en el que se vive continuamente, que parece que la televisión se la inventa la HBO, pues la verdad es que me niego, me niego. No veo nada claro. Lo cual no quiere decir que no haya grandísimas series. Claro que hay buenas series, pero es que las llegué viendo desde hace 40 años.